bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera y me que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo muy buenas jóvenes como están bienvenidos aquí a otro nuevo gameplay aquí en su canal el día donde estamos probando este clásico que se llama el metal slug es la primera vez que yo lo juego así que me dio curiosidad de este clásico porque a ver que paramos que bien aquí estamos en el saludo, push start, push start bien, a ver, brincar, brincar, disparar, de la nada 5 5 6 6 7 8 9 10 10 9 10 10 10 la 10 Buena Vamos a ver si es la primera monocuanta, la primera vez que yo juego esta Nooo, hay una vaina ahí Oh Nooo, es verdad que ellos ocultan eso, se me olvidó, espera ¿Va? ¡Ah, pudo! ...y muy bien ¡Suscríbete al canal! vamos a hacer eso el helicóptero este un ok bien se me suele olvidar que siempre están estos tipos de la vaina uuuh se frunto, vamos debo que me regale el... ok, bueno, seguimos, seguimos deja que me de de gracia nooo, ese es el problema de todo noo, perdí el poder no, perdí el poder tengo que brincar al otro lado uuh, yo no tengo mucha habilidad para esto es un chamo, ¿este? queda free one, one mira que trampo, mira que trampo eso a ver si es verdad que no se van ahí muy bien muy bien please, wait wait misión uno completada lo que yo quisiera saber si es... si es todo si la partida es igual misión dos vamos a darle entonces dame, dame, dame uuuh, machete se puede pasar agachado por ahí uuuh, no, espérate yo quiero usar el experimento si se puede pasar agachado déjame ver ok pasamos, pasamos con el tiempo de lanzar cohetes nooo ya no no tengo más reinicio wow no me diga eso ah, ok hay que poner crédito ok wow no puedo esquivarlo wow no puedo esquivarlo me falta mucha habilidad todavía vamos arriba es super luchito uuuh 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 aperta que no... nooo nooo hay que me confund... aunque hay una x que se brinca uuuh Wow, perdí la porción. Voy a ganar. Viene otro Baikon. No, no, no. Acá llenó. No. Voy a ganar. 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 Vale, me caí por aquí, voy a volver acá. Ya que me dañe. ¿Punto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, qué apete. Qué maldito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wow, vale. Me ha faltado montarme la cosita aquí. No, 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 no. No, 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 no. Entrando Necesito alguna poeta para Ah, no puedo dar maleta Ok, esa va a ir automática Ahí vamos Vamos para que el que el juego no se puede capturar de manera pantalla completa Uh, tengo que tener cuidado con eso Vamos, vamos No tengo mucha práctica Vamos Vamos Ah, pero que se me hiciste el deregible Y toda la vaina Wow Tomaron mucho No 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 Tengo que matar ese No Oh, no Claro Hostia Está parque incómodo Hasta que me tuve que subir a la vaina A ver si se va a ir a la vaina No se van a ir Oh oh Malditos A ver si No se va a ir a la vaina El juego de 37 Se me interrompería mucho la pantalla ¿no? Sí, déjame quitarlo, se ve Saltamos. Brinco. Brinco. Bueno. Uff. Se viene un pollo caliente de aquí. Nooo. Otra vez de helicoteros. Wow. El teclado así, incomodísimo. Nooo. No, brito. No, como yo salto para allá. No. ¡Gracias! ¡Vengo! Creo que hay que darle a ese botón de ahí, ¿no? Un botón de único. ¡No! Voy a tener que darle de nuevo ya. Ahí vamos. Bueno, eso es lo que necesitaba yo. ¡Oh! Bueno, ¿sabes qué? ¿Saltaba tan alto? ¡Salta el semi-paradale! ¡Voy! ¡Ah! Bueno, pero sabe qué. ¡Voy! 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 ¡Ah! Entonces hay que darle alto tipo a loco. No. Que paso yo pasando con bola de nieve por ahí. ¿Todo esto me da hora? Que paso yo pasando con bola de nieve. Ah, espérate Yo lo... ¿Qué pasa ahí? Acá me mueve Por ahí, este tipo es que lo creas Me mueve Ah, estos manitos ya quedan ahí mirando Ay, no te tomo ¡ waiting! ¡ carlos! Acais Acais Gracias por ver el video.